Estas uvas deberían hacer temblar a los vinicultores franceses. Esta uva chardonnay tiene un sabor muy tropical, maduro y de fruta de hueso. Tropical con este clima. Estas uvas ecológicas crecen en Inglaterra. Poco sol y muchas tormentas otoñales. En Sussex Oriental, las uvas necesitan más tiempo para madurar y por ello se recolectan más tarde. No tenemos mucho sol ni calor. Pese a ello, está creciendo un producto delicioso. Estamos en octubre y aún estamos cosechando las uvas. Antes, Christine Silstevic era Relaciones Públicas, ahora produce vino. Algo que, de alguna forma, le puede agradecer al cambio climático. Sigue lloviendo mucho, pero cada vez hace más calor en Sussex Oriental. Un clima ideal para el vino espumoso inglés y una mala noticia para los productores de champaña en Francia. En la champaña solía ser frío, pero hoy es más caluroso. Hace poco nos visitó a alguien de una familia de viticultores de allí. Nuestro clima le recordó a su infancia. Hace 40 años hacía tanto frío como aquí, ahora. Y por ello, Ben Smith confía en que su caldo inglés pueda medirse con el champán. Hicimos algunas catas a ciegas en las que los mejores vinos espumosos ingleses competían con champaña sin que los participantes pudieran ver las etiquetas de las botellas. Los vinos ingleses despuntaron junto a los mejores. ¿Significa esto que los británicos podrían llegar a ser autosuficientes e independientes del resto de Europa respecto a la producción de vino? En esta cata de vino improvisada, los vinos ingleses dejan atrás su mala fama. El Brexit vinícola, un hecho. Si llega el Brexit, tenemos nuestra champaña, no hay que preocuparse. Comparado con Alemania o Francia, no producimos tanta cantidad, pero está muy rico. Hasta ahora el plan se está cumpliendo. La vendimia de Christine y Ben ha sido buena este año. Y tiene grandes planes para el futuro, conquistar la patria de la champaña. Me encantaría vender mi vino en Francia, pero nadie nos lo ha pedido aún. He tenido muchas solicitudes de otros países. Espero que algún día pueda encontrarlo en los restaurantes de París. Sería genial. Pero primero deberán aumentar la producción. Y para ello, Christine ya ha comprado más terreno. Gracias. Gracias.